10. Rumeisa Gelhi Esta investigadora y defensora nació en enero de 1997. En 2014 fue declarada la adolescente viva más alta del mundo. Siete años después, en 2021, el récord Guinness la anunció como la mujer más alta. La joven de 25 años también tiene otros récords que incluyen los dedos más largos, las manos más grandes y la espalda más larga de una mujer viva. Mide 2.35 metros de alto, vive en Turquía y su altura normal se debe al síndrome de Weaver, una enfermedad que acelera la producción de la hormona del crecimiento. Rumeisa usa una silla de ruedas debido a su condición, pero puede caminar por periodos cortos de tiempo con la ayuda de un andador. En noviembre de 2022, pudo volar en avión por primera vez en su vida gracias a los esfuerzos de Turkish Airlines. Quitaron seis filas de uno de los aviones para asegurarse de que tuviera un vuelo cómodo. Luego reemplazaron los asientos con una camilla solo para ella. 9. Sultan Kozen Este agricultor de etnia kurda, que nació en diciembre de 1982 en un pueblo en Turquía, tiene el récord mundial Guinness por ser el hombre vivo más alto del mundo. Su estatura es de 2.51 metros y es el séptimo hombre más alto conocido en la historia. Su crecimiento anormal se debe a una condición médica conocida como gigantismo y acromegalia, causada por un tumor que afectó la glándula pituitaria. Debido a esto, Sultan usa muletas para caminar. Sus manos de 28.5 centímetros son las más largas medidas en una persona viva. Hosen recibió tratamiento con bisturí de rayos gamma para su tumor y medicamentos para controlar los niveles excesivos hormonal crecimiento. Se confirmó que el procedimiento detuvo efectivamente su crecimiento. Luego, en octubre de 2013, se casó con una mujer nacida en Siria llamada Merve Debo, 10 años menor que él. Terminaron divorciándose en 2021. 8. Morteza Mersad Nació en septiembre de 1987 en Irán. Es un jugador del equipo nacional de voleibol sentado y el equipo M es Sharq Babak. Con una altura de 2.46 metros, Morteza es famoso como el hombre vivo más alto de Irán y el segundo hombre vivo más alto del mundo. Sufría gigantismo y ahora acromegalia. A los 15 años tuvo un accidente de bicicleta y sufrió una fractura pélvica tan grave a causa de la cual su pierna derecha ha dejado de crecer. Ahora, esa pierna es 15 centímetros más corta que la izquierda. Hizo su debut en 2016 en los Juegos Paralímpicos y fue seleccionado para el equipo nacional. Fue el máximo anotador con 28 puntos para Irán. Morteza ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de verano y el balón de oro al mejor jugador del mundo 2022. 7. André el Gigante André René Roussimoff fue un luchador profesional francés y actor famoso por su excepcional tamaño. Nacido en mayo de 1946, André sufría de gigantismo causado por un exceso de la hormona del crecimiento. Desde 1973 hasta mediados de los 80, Roussimoff luchó por ser una atracción especial para la WWF. En la década de 1980 se convirtió en el pilar de esa empresa. Su enemistad con Hulk Hogan ayudaría a atraer la atención del público, especialmente cuando lo derrotó para ganar el campeonato de 1988. Roussimoff medía 2 metros y pesaba 236 kilogramos. Después de la WWF, luchó para la lucha libre profesional de Japón hasta su repentina muerte en 1993. Actuó en varias películas y programas de televisión, que incluyeron La princesa prometida, El zorro, El más grande héroe americano y Conan el destructor. Murió a los 46 años debido a una insuficiencia cardíaca mientras dormía en un hotel de París. 6. Igor Vovkovinsky También conocido como Igor Landon, fue un actor y estudiante de Derecho ucraniano-estadounidense. Nació en septiembre de 1982 en Ucrania. Obtuvo el récord mundial por ser la persona viva más alta de los Estados Unidos, con 2.34 metros de alto. Se mudó a Rochester, Minnesota en 1989 para recibir tratamiento en la clínica Mayo. También actuó en algunas películas y comerciales y se hizo viral cuando se puso una camiseta que decía que el partidario más grande Obama en el mundo. Se unió la cantante Zlata Ovnevich para representar a Ucrania en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2013. En 2019, Igor anunció que estaba en tratamiento por una afección cardíaca, pero lamentablemente en 2021 falleció a los 38 años. 5. Oliver Richer Es un físico-culturista holandés, actor, modelo, fundador y director ejecutivo de Muscle Meat. Es famoso por su estatura y físico. Mide 2.18 metros y mantiene una dieta de 7.000 calorías por día. Come 7 veces en un día y caga ladrillos. Nació con una condición llamada pectus excavatum, que hizo que sus huesos crecieran de tal manera que comprimieran el músculo cardíaco. Su corazón era mucho más pequeño de lo que debería haber sido. Se sometió a un procedimiento que implicó romperle las costillas para permitir que los pulmones y el corazón crecieran. Ha aparecido películas como Black Widow, Los Hombres del Rey y Louis Wayne. Está listo para su aparición en Indiana Jones y El Día del Destino en 2023. 4. Sung Ming Ming Es un exjugador chino de baloncesto profesional. Tiene el récord de ser el jugador más alto del mundo, con una altura de 2.36 metros. Ming Ming comenzó a jugar baloncesto en China a la edad de 15 años. Jugó para numerosos equipos de las ligas menores estadounidenses, pero también jugó en las ligas mexicana y japonesa. En 2009 regresó a China y jugó para los Beijing Dogs. Ming Ming también apareció en algunos programas de televisión y películas como Rush Hour 3. Está casado con una mujer que mide 1.88 metros de alto y juntos son reconocidos como la pareja casada viva más alta. Tiene una altura combinada de 4.24 metros. 3. Ekaterina Lissina Es una modelo rusa y exjugadora de baloncesto. Actualmente tiene el récord mundial por ser la modelo profesional más alta, con 2.06 metros de alto. Aunque este no es su único récord mundial, también tiene el título de la mujer con las piernas más largas de 1.32 metros. Como jugadora profesional de baloncesto, Ekaterina compitió con la selección rusa en los Juegos Olímpicos de verano 2018 y ganó la medalla de bronce. Además de modelar, también trabaja como cosplayer y ha interpretado a Lady Dimitrescu, la antagonista en Resident Evil Village. Su estatura se puede atribuir a la genética familiar, puesto que ni una sola persona en su familia mide menos de 1.82 metros. 2. Sandy Allen Sandy Lane Allen fue una mujer estadounidense reconocida por ser la mujer más alta del mundo. Nació en Chicago en 1955 y medía 2.32 metros de alto. Como la mayoría de este top, tuvo un tumor que secretaba acceso a hormona del crecimiento. Apareció en programas de televisión y películas que incluyeron Casanova Sideshow y un documental llamado Ser Diferente. En los últimos años de su vida, Allen usó una silla de ruedas porque sus piernas y su espalda ya no podían soportar su peso mientras estaba de pie. Sandy falleció en agosto de 2008. 1. Robert Waldo Robert Pershing Waldo fue la persona más alta registrada en la historia. El gigante Illinois nació en 1918, medía 2.72 metros de altura y pesaba 200 kilogramos. Waldo no tenía mucha sensibilidad en las piernas y necesitaba de aparatos ortopédicos para poder caminar. A pesar de eso, nunca usó una silla de ruedas. Se convirtió en una celebridad en 1936 cuando hizo una gira por Estados Unidos con el circo de los hermanos Ringling. Pero Robert quería ser conocido como una persona trabajadora y no ser exhibido como un bicho raro. Por esto, estudió derecho. Pertenecía a la Orden de Molay, una organización mazónica para jóvenes, y posteriormente se convirtió en mazón. En 1940, un aparato ortopédico defectuoso le irritó el tobillo y le provocó una infección. Tuvo que someterse a una transfusión de sangre y una cirugía, pero debía un trastorno autoinmune. Su condición se deterioró y falleció mientras dormía. Su ataúd de más de 3 metros tuvo que ser llevado por 12 cargadores y 8 asistentes.